Sobre los cambios que se han hecho en el ICL en los últimos días, al respecto hubo un cambio en la dirección de administración. ¿Cuándo se hizo el cambio y el por qué se hizo este cambio? El cambio está haciendo ahorita el director de administración y finanzas, hoy fue su último día. El motivo es porque queremos potenciar esa área de una manera que funcione mucho más proactiva, no tanto en la operación, sino en la estrategia, que es un área estratégica. Entonces, en ese entendido, consideramos que era una mejor solución poder tener un perfil diferente al del director, con el que quedamos muy contentos por su trabajo, porque sin duda este año y medio que me tocó trabajar con él y que trabajamos con su equipo, pues siempre se mostró dispuesto y diligente a las cuestiones que le tocaban hacer. Sin embargo, en esta nueva faceta que queremos que esta área también se vuelva estratégica y que nos pueda provocar hacia el interno una cuestión mucho más ordenada y práctica y al exterior una parte más estratégica en la procuración de los recursos humanos, de los recursos materiales, que podamos generar estrategias de atracción de inversiones y tal de esto. Y todo esto necesitábamos un perfil diferente. Estos cambios, bueno, particularmente este cambio ayudaría con este déficit que había manifestado alguna vez en condiciones que tenían ustedes, tenían como un remanente ahí en condiciones, como un faltante. ¿Un faltante? O sea, tenían algunos problemas administrativos derivados, un sobre ejercicio derivado de lo de la FENAM. No, bueno, lo que sucede es que sí tratamos de que vayamos a tener mayor... ¿Por este cambio ayudaría a que se mejore esto? Este cambio ayudaría a tener estrategias para poder dejar en claro que este tipo de situaciones no son un sobre giro. El Instituto Cultural de León siempre trabaja con números rojos. O sea, si se hablara de un sobre giro, pues lo tenemos desde el día uno. Un sobre ejercicio. Un sobre ejercicio desde el día uno. Entonces, más bien es para tener estas cosas como mucho más claro, tanto al interior del Instituto como al exterior del Instituto. Y también para poder hacernos de nuevas formas de nutrir nuestras artes. Entonces, ¿y ahora quién se va a quedar en el lugar de esta persona? Ahora está por definirse. Vamos a tener un encargado de despacho, que es la licenciada Lisbeth Orozco. Y, bueno, ella entiende perfectamente lo que queremos hacer. Entonces, ella va a echar a andar esto. Y, llegado el momento, pues buscaremos el perfil que ya tenemos algunas cuestiones vistas o también se le podrá ratificar, ¿por qué no? ¿Ella cumple con el perfil indicado? ¿Es decir, es contadora? ¿Tiene manejo del tema en la administración pública con recursos federales? ¿Baja recursos de otros programas federales, no sé, municipales, estatales? Esta área va a convertirse en un tema administrativo, finanzas y jurídico. Nosotros no tenemos área jurídica, recaemos siempre en desarrollo institucional del municipio. Entonces, en esta reestructura, esta reingeniería que estamos haciendo del área, esta área va también a tener esta parte jurídica. Ella es abogada y tiene esta posibilidad de encargarse, pues, de estructurar esta nueva administración desde lo legal y, aparte, encargarse del área jurídica. Ya tendrá que venir la parte contable para que le apuntale y le apoye en ese sentido. ¿Y, bueno, este perfil se ayuda con este sobre ejercicio o con estos recursos en números rojos que tiene el ICL desde el principio? Sí, aquí es muy importante el trabajo que hacemos nosotros con nuestra Comisión Interna de Administración y Finanzas. En el Consejo tenemos una serie de comisiones por las distintas áreas y actividades que hacemos. En ese sentido, esta área tiene el apoyo, pues, de esta reestructura que estamos haciendo del área, tiene el apoyo de esta nueva, de esta comisión que tenemos de Administración y Finanzas dentro del Consejo, que nos está ayudando a apuntalar lo que vamos, hacia dónde vamos a llevar esta área. ¿Cuántas otras personas han sido removidas en esta reestructura del ICL y en qué puestos? Hasta ahorita, en Administración y Finanzas, ha sido únicamente el director del área. Pero de otras áreas. La directora, la jefa del museo, la coordinadora, perdón, del Museo de las Identidades de Buenos Aires. ¿Y a qué se deben estos cambios de puntos, particularmente de direcciones estratégicas del ICL? Queremos también que en la Dirección de Fomento Cultural y Patrimonio, que es a donde pertenece el museo, hacer un fortalecimiento también y hacer otro tipo de estrategias en donde podamos apuntalar más nuestras exposiciones temporales, que podamos tener una serie de, desde las partes, no sé, museográficas, investigación representativas, un poco, vamos a llamarlo diferentes, no es exactamente, ella también desempeñó una labor muy importante, por ejemplo, sacó a flote un proyecto que estaba ahí en rezago, que era el libro del museo. No obstante eso, creemos que no es suficiente y que necesitamos apuntalar más los proyectos de investigación, necesitamos echar a andar también ahí dos, tres cuestiones que tenemos en el tintero y que también necesitamos un cambio ahí en el timón para poder desarrollarlo. Además de que las personas en puestos claves van a tener que desempeñar otras funciones hacia el interior del instituto y en otras direcciones como desarrollo institucional, es necesario que estén involucrados y con la vocación de poder atender este tipo de encomiendas que se les hacen. Y entonces el perfil que estamos buscando es una persona que sin ningún problema puede atender esto porque tienes que ser enlace en cuestiones que aparentemente no tienen que ver en tu área, pero cuando eres un coordinador o un director, pues tienes que cumplir con esa posición. Entonces es un perfil que sea mucho más homogéneo y no tan especializado en un punto. ¿Y quién se quedaría tentativamente en esta área? Ahorita no tenemos todavía, ahorita se está haciendo cargo la dirección como tal del museo y en breve tendremos los candidatos para que los empezaremos a entrevistar desde la semana que entra para poder elegir a la persona que se quede. Aparte de estas dos áreas como de coordinación del CELE, ¿van a ser otros cambios? Dependerá, por ejemplo, en el caso de Administración y Finanzas del director que quede ya definitivo si habría algún cambio. Nosotros estamos convencidos de que el trabajo que se empiece a realizar con esta nueva regeneración del área va a ser suficiente. ¿Pero usted como titular del instituto ve en esta recomposición que está comentando que van a hacer otros cambios para seguir con el proyecto? Pues de primera entrada no, necesitamos seguir fortaleciendo la estrategia para el área de Administración y Finanzas y bueno, pues en ese sentido así lo estamos pensando. Pero esto no quiere decir que sea, ahora sí que en estos trabajos no tenemos la posibilidad de asegurar que no va a haber ningún cambio más de aquí a que se termine la Administración. Todos estamos siendo, estamos a prueba y constante validando nuestro trabajo con resultados. Entonces es lo que necesitamos de todas las áreas, ¿no? ¿Y es prudente este tipo de cambios en coordinaciones ya en el segundo año de gobierno de la Administración? Sí, estamos a la mitad de nuestra, nosotros empezamos prácticamente en enero, el último día de diciembre laboral. Entonces estamos a la mitad y es un buen momento para poder, esta otra mitad que nos queda, pues afrontarla con mejores estrategias, ¿no? Sobre todo en esa área que, como tú bien mencionas, de repente las manifestaciones de los números no han sido claras y aún cuando siempre son estos déficits, pues siempre hay que tenerlo claro de una manera que no parezca que nos estamos sobregirando, ¿no? Cuando la realidad es otra. Y también que el área empiece a procurar otro tipo de recursos para poder solventar nuestras carencias financieras. ¿Y en el área jurídica no tenían antes un antecedente, no tenían una persona que sea encargada de eso? ¿O a qué se debe como esta reestructura específica en el área? Porque, bueno, hay... ¿Venían cargando muchos juicios o...? No, bueno, es que el área jurídica no nomás tiene que ver con lo laboral. O sea, también, por ejemplo, desde reglamento interno, reglamento interno, perfil de puestos, esto, apoyar en la parte de recursos humanos, que todo eso quede validado y que esté redactado conforme a como estipulan las normas para poder tener un reglamento interno sólido. Hay un reglamento que se aprobó en la administración anterior, que tiene muchas lagunas, hay que volverlo a hacer, hay que empezar a trabajar en eso, ¿no? Para que cuando lleguemos a finales de la administración podamos dejar unas bases de operación interna claras y transparentes. Y, bueno, ya finalmente, entonces, ¿y quién les ayudaba en estos temas antes de hacer como esta reestructura? La licenciada Lisbeth Orozco lo hacía por parte del instituto y nos apoyábamos en la dirección de Relaciones Laborales de Desarrollo Institucional. Entonces, ellos siempre han tenido toda la voluntad para seguirnos asistiendo, pero consideramos que es importante que nosotros tengamos también un área para que cuando acudamos a ellos sea por cuestiones ya mucho más puntuales y no para cualquier eventualidad que tengamos. ¿Y qué cosas modificarían del reglamento interno que comentaste? Muy, más bien... O sea, ¿grandes rasgos que usted recuerde para hacer la modificación de esta área? No, ahorita es complicado, o sea, tendría que estar reglamento en mano e ir viendo punto por punto. Sí, es complicado y aventurado poder decirlo, pero sí hay cosas que tenemos que reforzar, modificar e incluso cambiar. Ok.